KIP Everybody shake it, baby Everybody shake it, baby En la vida En la vida ¡Gracias! ¡Woo! ¡Congratulations, Kevin! ¡Woo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Draven! ¡Now! ¡Ris! ¡Ahhh! ¡Everbody should keep it! ¡Next! ¡Draven! ¡Ok, put next! ¡Let's do it again! ¡Next! ¡Draven! ¡Porto! ¡Lit! ¡Lit! ¡Hay! ¡Draven! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Woo, congratulations! ¡Pant Mittagney! He comenzó el 5 y ahora el 7 Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!